Para graficarlo primero acá en la recta numérica vamos a ubicar ese menos 5 que esté por acá x mayor o igual siempre que sea mayor viene para este lado ahora y ubicamos acá esta bolita con el relleno ahora como dice acá el igual tenemos que pintar ese relleno si es que no dijera un igual abajo no lo hubiéramos pintado así el relleno lo que sí se pinta siempre es el intervalo listo